Este asunto es una solicitud de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La materia de la solicitud consiste en un convenio celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Inteligencia Financiera del sujeto obligado. La entrega del convenio solicitado no revelaría las fuentes, métodos, técnicas y mecanismos que la Unidad de Inteligencia Financiera implementa para prevenir la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Propongo a este pleno revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que entregue en versión íntegra el convenio de colaboración para el intercambio de información celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 13 de agosto de 2019.